¡Buenos días! Somos María y Isabel, de segundo de primaria. Hoy tenemos un día soleado con una temperatura de 18 grados, aunque alcanzaremos los 24. El viento tiene una velocidad de 8 kilómetros por hora y dirección norte. La humedad del aire es del 56%. ¡Que tengan un buen día!